Amigos de Pío Deportes, estamos con los capitanes del conjunto de los Prados, Henry Lalane y Carlos Paniagua. Muchachos, felicidades por llevar al conjunto de los Prados a la post-temporada. Háblenos sobre sus impresiones luego de hacer esta hazaña con este conjunto tan joven. Bueno, nosotros nos sentimos, qué sé yo, contentos por la oportunidad que nos dieron de llevar este equipo, de ese equipo de jóvenes, ayudarlo para ganar partidos y hemos hecho un trabajo, ya que a nosotros nos daban para no ganar ningún partido, nos mantuvimos en la cancha y tuvimos una gran serie, tuvimos unos grandes juegos. Bueno, no, bastante contento, primeramente la gracia a Dios. Y nada, entre Carlos y yo tratando de ayudar a los que son los muchachos jóvenes, tratando de que ellos vayan tomando experiencia de lo que es el torneo. Y nada, y gracias a Dios aquí estamos y esperemos que sigamos hacia adelante. Carlos, Henry, siendo los dos co-capitanes de este equipo, los Prados, llevaron a este equipo con ese núcleo de jóvenes. Vimos jóvenes talentosos, como el caso de Jerry Flores, Jonathan Araujo, también José Acosta, Kelvin Dixon, sus impresiones sobre esos muchachos y lo que representaron para el conjunto. Bueno, esos muchachos, se puede decir, con demasiado talento. Por ejemplo, Jerry Flores tiene un tiro impresionante, ya ustedes lo han visto durante toda la serie regular. Yo creo que ese muchacho tiene un futuro hacia arriba. O sea, si él se pone en lo que tiene que ponerse, lamentablemente tiene otro compromiso, va a tener que dejar el equipo, pero nosotros lo vamos a llevar siempre presente en el equipo. En cuanto a José y a esos muchachos, excelente. Excelente, excelente. Bueno, esa camada de muchachos jóvenes, yo creo que hay que soltarlo en la cancha ya, con tantas condiciones, el vaquebol moderno, como ellos lo juegan, lo practican, esa intensidad que tienen. Yo considero que nada más hay que mantenerlo juntos, mantenerlo practicando y que ellos sigan ganándose el espacio que se están ganando en este baloncesto de la República Dominicana. ¿No sintieron ustedes presión cuando les dieron la responsabilidad de ser los capitanes de este conjunto? Con un equipo tan joven, como ustedes lo han señalado, un equipo que viene prácticamente, viene a ser el relevo de lo que va a ser el baloncesto dominicano en lo adelante. Bueno, sentir presión yo creo que no, porque el baloncesto si tú lo practicas y tú haces las cosas como te manda el entrenador, yo considero que las cosas salen. Al ser un equipo joven y tener esos muchachos, ese deseo que tienen de jugar y hacer las cosas, yo considero que sí, salen buenos jugadores. Sí, en esa parte es que entramos los veteranos o los capitanes, ¿me entiendes? En una parte de que tratar de enseñarles, tratar de que hagan las cosas bien siempre y que su intensidad siempre va a estar ahí y sus condiciones y todo lo que puedan tener de ellos, ellos lo van a tener. La post-temporada está por ahí, ya ustedes lograron la meta difícil de clasificar, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser la expectativa que tienen para el conjunto de los Prados en miras a la post-temporada? Bueno, en miras a la post-temporada, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, yo creo que eso nos está llevando a tener triunfo, yo creo que eso no creo que vaya a variar, seguir jugando fuerte y tratar de hacer las cosas bien. Bueno, para la post-temporada yo considero que tenemos que seguir jugando como lo ha hecho en la serie, no podemos ponernos a invertir mucho y nada, tratando de que los muchachos tengan un poco de paciencia al jugar porque ya en la semifinal ya el juego, la intensidad es más fuerte y hay que tomar mejores decisiones. ¿Qué fue lo más difícil para ustedes como veteranos con este conjunto? Lo más difícil para nosotros es tratar de acoplar a esos muchachos y acoplarnos nosotros a la intensidad de ellos también, eso es lo más difícil que nos dio ese trabajo. Bueno, lo más difícil es como Carlos dijo, es tener a esos muchachos siempre contentos, tener a esos muchachos siempre juntos, a que no tengan la cabeza fuera de lo que tienen que estar. Y nada, la otra cosa más difícil es caerle atrás en la práctica a esos muchachos, eso sí es difícil. Pero después entre todos los otros estamos bien. Ya por último, ajustes que piensan hacer el equipo, en especial ustedes junto con el dirigente Víctor Hansen, ya que ustedes son los co-capitanes de este equipo, ¿ajustes que piensan hacer para estos play-offs que se acercan? Bueno, ajustes. Ajustes en la defensa, la concentración, que a veces la perdemos cuando estamos arriba. Yo creo que eso ya es parte fundamental para nosotros ahora en la segunda fase de lo que es el torneo, que es la semifinal. Bueno, los ajustes yo considero que es lo que dijo Henry, mantenernos la defensa y cabeza fría después que sacamos la ventaja, ya que en la regular perdimos unos juegos por no tener la cabeza fría. Yo considero que eso es lo que hay que ajustarlo para la semifinal. Muchachos, despidan esta entrevista y un mensaje a todas las fanaticadas de Los Prados. Bueno, gracias a las fanaticadas de Los Prados que vengan a apoyarnos, que nosotros sacaremos la cara por el club Los Prados. Sí, que nos vengan a apoyar, le damos gracias por los fanáticos que vinieron, por el apoyo y que vamos a estar aquí para ello.